Cuando yo estaba más morrilla mis hermanas no me caían tan bien como ahorita, ahorita se han convertido en mis mejores amigas, las quiero muchísimo a las dos. Alejandra ahorita anda un poquito bajoneada por cosas personales y aparte está nerviosa por una decisión, una nueva etapa en su vida, no sé cómo le podamos decir, ella después les va a platicar. Entonces como yo sé que a veces está difícil para ella ir a comprar lonchi, voy a comprarle lonchi y aparte le compré un detallito muy bonito y la vamos a sorprender a su escuela, yo y Emiliano. Bueno, ahorita les enseño qué es y también lo hago para que ella vea que no ocupa a nadie para hacerla sentir especial y que estoy muy, muy feliz por la nueva etapa que viene para ella. Esto es lo que le agarré, un vestidito verde porque se está empezando a vestir igual de feo que yo la pobre, un vasito para el café para que ya no deje de usar los de Carla porque pobrecita de Carla, una pulserita, ella está obsesionada con las pulseritas y una piedra, piedra, recara, yo no sé por qué están tan caras estas. Pero pues yo sé que a Alejandra le va a encantar. ¿Para qué sirven? No lo sé. Le compré su comida favorita que es chipotle, le iba a comprar una soda pero ella siempre me regaña cuando tomo soda, entonces le compré un jugonón verde porque con este si no se le sale la tristeza, se le va a salir otra cosa la morra o que ya vamos a su escuela porque ya va a salir a su break. Ay, Alejandra, nomás te peinaste si te viniste a la escuela, ¿da? Sí, yo según ando bien peinada y eso también estás aquí. Te traje una sorpresita para que se te quise la chiquita. Ay, me trajiste de comer. Sí, y algo más también. Pero tú nunca me habías traído nada aquí, ¿a qué se debe esto? Porque nunca habías estado tan chiquita en tu vida, Alejandra. Y aparte porque mis hermanas son mis mejores amigas y yo las quiero. Esto es un milagro, nunca pensé que iba a ser mejor amiga de ella. Ay, no, me encanta la sorpresa. Ok, es algo chiquito, Alejandra. Por favor, que me guste, por favor. Tan mal gusto que tengo, Alejandra. Mira qué bonita caja, la caja la voy a usar. La caja definitivamente la voy a usar. Sí, está muy bonita, ya sé. Ay, es que me encantan las hermanas. Ótale, ándale, ya quiero ver. Ay, qué bonito. Ay, mire, ya ven. ¿Sí? ¡Guau! Una piedra para calmar mis energías. Me costó bien cara. No lo puedo creer que compré una piedra tan fea. Es un cuarzo, bueno, no huele a nada. Ay, yo un vestido. A ver, ¿está bonito? ¿Si te gusta? ¿Qué? Mira ya, yo iba a comprar uno idéntico a esto. No es cierto. Pero nada de la marca, era una marca patito. Qué bonito. Y quiero que sepas que estoy muy orgullosa de ti, hermanita. Y muy feliz. Y estoy bien emocionada por tu nueva etapa en tu vida, ¿eh? Ay, Dios. ¡Goodbye! Ay, gracias, hermana. Yo me voy a llorar. ¿Y cuándo les vas a dar la noticia, Alejandra? Pues miren, yo digo que para el sábado me van a dar las buenas noticias. Y pues ya se las tengo, ¿eh? ¿Estás emocionada o no? Estoy muy nerviosa. No sé, no sé qué estoy haciendo. Pero yo creo que... Está chido. Está chido, chisísimo. Estoy súper emocionada. Es algo que siempre he querido toda mi vida. Entonces, pues... ¡Woo! 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 ¡Woo!